La Música La Música Contigo están las mañanas, en las tardes soleadas, en las nochecitas frías, también en las madrugadas. La Música que te gusta, la que te eriza la piel, la que el corazón te enciende, la que te aviva el querer. Radio Andalucía Latina, Radio Andalucía Latina, Radio Andalucía Latina. La Música Radio Andalucía Latina 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 Radio Andalucía Latina